Jorge estaba cansado de jugar con ranas y botes a la hora del baño. Necesitaba juguetes de tina nuevos. ¿Ya terminaste de bañarte? Entonces regresa a la tina, Jorge. ¡Estás mojando todo! Con estos juguetes casi nunca jugaba. Y tampoco se había bañado con ellos. ¡Ja, ja, ja! Ninguno parecía ser muy divertido. Este baño sin emociones había terminado. Los juguetes se estaban moviendo solos. Resultaron ser divertidos. Jorge no sabía cómo sacar sus juguetes del desagüe. Se habían ido con el agua. Lógicamente, si agregaba más agua, sus juguetes flotarían de nuevo. ¡Ay, no! Un segundo, Jorge. Se está derramando el agua y no sé por qué. ¿También el baño? ¡Ay, no! Llamaré al fontanero. Jorge estaba feliz de ver llegar al señor Ogre, el fontanero. Tenía la mejor caja de herramientas que Jorge había visto. ¡Ja, ja, ja! Es un gusto volverte a ver, Ogre. ¿Tú crees? Nadie llama al fontanero si no tiene problemas. Me gustaría una vez oír que alguien dijera, ¡Ven a verme! ¡Hice galletas! ¿Cómo? ¿Quiere una galleta? Quisiera, pero tengo que trabajar. Dígame, ¿dónde está su válvula principal de agua? ¡Ah, está abajo! ¡Llévalo, Honly! ¡Uf! ¡Oye, Jorge! Si quieres, ven a ver. ¡Uf! ¡Ja, ja, 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 ja! Esta tubería abastece a todos los departamentos. Unas introducen agua. Y otras la extraen. Esta válvula principal controla el agua de todo el edificio. ¡Uf! ¡Aaah! ¡Ya! Ahora nadie tendrá agua hasta que la vuelva a conectar. Es como... tener el poder supremo. ¡Uf! Esto aflojará el tapón. ¡Nada ahí! Los tapones son a veces enemigos evasivos. ¡Uf! ¡Ja, ja, 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 ja! El destapacaño se avienta agua por la tubería para ayudar a empujar el tapón. ¡Ahí está! ¡Ya hice contacto! ¡Localicé el tapón! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! No, no en este tronco. Jorge se sintió mal por haber despertado a la ardilla. Pero debía continuar. En eso tuvo una idea. ¡Oh! ¡Wow! ¡Hacer lo que la zarigüeya sí funcionaba! ¡Recibí otra llamada sobre la criatura! ¡Esta vez provocó una estampida en la granja de los Remkins! ¡Ja, ja, ja! Pero quiero recordarles, niños, que esto es solo diversión. Las criaturas son leyendas. Espero. Jorge recordó que a la zarigüeya le gustaban los emparedados de pescado. Tal vez vivía en el agua como los castores. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Los mapaches seguramente también eran nocturnos. ¡Oh! Pero su zarigüeya no tenía interés en vivir en el agua. ¿O viviría en un bote? ¡Oh! 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 Clint, creo que la criatura del bosque se está llevando nuestro bote! Tal vez la familia de esta zarigüeya vivía en la ciudad. Jorge la levantó para que pudiera verla. ¡Oh! ¡Oh! Y recuerden, la criatura del lago es solo una leyenda de pescadores. En realidad no existe. ¡Oh! Pero ahí está. Debe medir unos tres metros y es aterradora como un tiburón con arpón. Cada vez se hacía más tarde, pero Jorge aún no encontraba la casa de la zarigüeya. ¡Oh! Encontró más casas de criaturas nocturnas. ¡Oh! También casas de criaturas de día. ¡Oh! 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 Pero no encontró la casa de la zarigüeya. Estaba tan cansado que imaginaba que veía zarigüeyas donde quiera. ¿O lo imaginaba? ¡Oh! ¡Oh! La familia de la zarigüeya vivía en un árbol. ¡Oh! ¡Oh! ¡Papá! Jorge, ya es tarde para salir a caminar. Fue una noche poco común. La gente nos informó de criaturas nocturnas. Jorge también había visto criaturas nocturnas. Bill tenía razón. Había muchas de ellas. Pero se equivocaba con respecto a la ciudad. ¡Cerran sus puertas! ¡Nunca se sabe dónde aparecerá la criatura! La noche no era nada silenciosa. Buenas noches, Jorge. Que duermas bien. Descansa. Jorge dormiría bien. Habiéndose ido a la zarigüeya, surtiría el alimentador y despertaría con el canto de los pájaros. ¡Buenos días, Jorge! ¡Hora de levantarse! ¡Jorge! Jorge había aprendido algo más sobre las criaturas nocturnas. Los animales que no duermen de noche, duermen durante el día. Este parecía un excelente puente. Pero era demasiado corto. Jorge tenía tanta hambre que le era difícil pensar. No se le ocurría nada para alargar la rama. Pero esto sí lo podía hacer más largo. ¿Y podrían caminar los polluelos? Necesitaba algo ancho y plano. ¿Por qué? ¡Ahora no me lo esperas a hacer para hacer? ¡Ahora no hay nada! ¡Vamos a irme a la pelota! Tampoco de la playa, ¿qué que usted descubre? ¡Vamos a irme a irme a la pelota! ¡Vamos a irme a irme a darle una death! ¡Vamos a irme a arcade! ¡Vamos a irme a irme a laippinga! ¡Vamos a irme a irme a irme a la parada! ¡Vamos a irme a la laughs! Ahora solo tenía que repetir el patrón hasta obtener el largo deseado. ¿Soy el primero en llegar? ¿Estás haciendo salchichas cóctel? Sí. ¿No hay palillos? No es una buena fiesta si no tomas los aperitivos con palillos. Ya lo sé, Bill. Jorge no tarda en llegar con suficientes palillos. Jorge había hecho un puente, pero no lo suficientemente largo. Ahora los polluelos solo tenían que cruzar. El puente aún no era seguro. ¿Qué podía hacer para hacerlo seguro? Ese puente tenía unos triángulos a los lados. Ese puente tenía unos triángulos. ¡Vamos! Ese puente tenía unos triángulos a los rebrineros. Jorge sugirió que cruzara uno a la vez. Por si el puente no podía sostenerlos a todos. Pero el puente era muy resistente. Hasta sostenía a una gallina. Un trabajo bien hecho. Jorge ya podía ir a casa con los malvaviscos, los palillos y la baraja. Bueno, tal vez todavía no. Esa debe ser una buena fiesta para necesitar más malvaviscos, palillos y otra baraja. Ahora sí es una fiesta. Comienza, señor Quinn. Amigos, vamos a jugar canasta. Sí. ¡Mamá! Ven a ver lo que hicieron los polluelos. ¡Son unos genios! ¡Hay que empezar a ver escuelas! Y ese fue el principio del fondo para la educación de los pollos superdotados. Y permanecería secreto si Jorge dejaba que se cerrara el librero. Si haciendo palanca abrió una ventana, tal vez también podría abrir ese librero. Es posible que el efecto palanca no funcione en ciertas cosas. Entre más espacio hay entre tú y la pelota, más lejos la lanzarás. Tal vez lo que necesitaba era un palo de golf verdaderamente largo. ¿Qué tal ese palo grande? ¡Oh! Nada como una buena palanca para sacarte de un problema. O para meterte. Ahora nada se interponía entre Jorge y su pelota de golf. Excepto el foso. Por suerte, Jorge encontró un puente. Por desgracia, estaba levado. Pero había una forma de bajarlo. Estaba atorado. Si podía abrir ventanas y empujar libreros... Tal vez podía hacer girar las ruedas. ¡Oh! ¡Ah! 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 Jorge no entendía por qué la ardilla quería su pelota de golf, ya que tenía muchas. ¡Ah! 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 Se acabó el tiempo. Ni modo. Tendré que entregar el castillo. No me rendiré. ¿Es este tío? No, Ted. Este dragón tiene un gorro rojo. ¿Este otro? No, azul. Amarillo. ¡Amarillo! No te has visto hoy en un espejo, hijo. ¡Ah! Maestro Tam, he venido a reclamar el castillo. Por favor, entrégueme las llaves. ¡Ah! Jorge sabía que les daría gusto su hallazgo y quería mostrárselos. ¡Ah! 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 Necesitaba mucha concentración para ese tiro. ¡Ah! 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 ¡Aquí las tiene! ¡Ah! ¡Es todo suyo! ¡Ah! No puedo creerlo. ¡Es la escritura! ¿Y de dónde salió, tío? ¡Ah! 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 ¡Bien hecho, Jorge! Estaban más felices de lo que Jorge esperaba. No solo conservó el tío Tam la llave de su castillo. También Jorge hizo su primer hoyo en uno. ¡Ah! ¡Ah! Ahora solo le faltaba recuperar su pelota. Linda red, Jorge. ¿Juegas a la araña? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien, mono araña! ¡Aquí va una mosca enorme! ¡Ah! ¿Ah? La comida no se pegaba a la red. Ni la red a la pared. ¡Oh! Porque Jorge pesaba mucho. ¡Oh! Toma, Honly. Tal vez las redes son trabajo de las arañas. ¿No, Jorge? ¡Oh! No te preocupes. Lo limpiaremos. Tú lleva esto al parque. ¡Jugí! ¡Deprisa! Conly, no lamas la telaraña gigante. No sabes dónde estuvo. ¡Oh! Que un mono hiciera una red gigante, tal vez era un sueño imposible. Lo que importaba ahora era llegar con el hombre del sombrero amarillo antes de que lloviera. ¡Ay, no! ¡El agua arruinará la pintura! ¡Oh! 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 ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay! Jorge, vámonos a casa antes de que llueva. ¡Ay! Oye, ¿qué es esto? ¡Es una estupenda red de mono, Jorge! Me veía bien. ¿Pero atraparía algo? ¿Le puedo ayudar? ¡Por favor! ¡Sí! Esta es la colección de postales antiguas de mi abuelo. ¡Invaluables! ¡No podremos con todas! ¡Se fueron! El museo quería exhibirlas. ¡Ahora se perdieron! ¡Cielos! ¡Qué suerte que esta especie de red hubiera estado aquí! No, eso no fue suerte. Eso fue un mono. ¡Ay! ¡Llueve! Tengo que volver a cubrir la estatua. ¡Ahora! ¡Ah! ¡Y yo tengo que llevar esto al museo! ¡Rápido! ¡Gracias! ¡También debía proteger las telarañas de la lluvia! ¡Hacer redes era difícil! ¡No! 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 Se libró de un día lluvioso y le dio a la araña una vista soleada de las montañas.